¡Hoy presentamos! ¡Fletch! ¡Prepárate para ser aniquilada! Ya lo veremos. Miss, deja de jugar, ya llegamos. Solo dame un momento. ¡Estoy en el último nivel! ¡Mi, precioso! ¡Exterminio! ¡Exterminio! ¡Los intrusos deben ser exterminados! ¡Atentas! ¡Ya saben qué hacer! ¡Prepárense para ser aniquilados! ¡Guau! ¡Es más cool que en el videojuego! ¡Fallaste, hojalata! ¡Ups! Creo que no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es por... ¡Zona! GG, Easy. ¡Parece que han superado a mi súbdito! ¡Sean bienvenidos a la muerte! ¡Qué gracioso! ¡Eres más pequeño que el mini jefe! ¿Pequeño? ¡Yo no soy pequeño! ¡Es super efectivo! ¡Vas a pagar por esto! ¡Oh, pero qué tierna! ¿En verdad crees que podrás vencerme? La verdadera pregunta aquí es... ¿Puedes detenerme? ¡Ay, pero qué! ¡Molesta! ¡Molesta! ¡Qué nivel más intenso! ¡okusintsic recognizing! ¡Golesta! ¡Apán! ¡Apán! ¡Facemos! ¡Al vez más real!